Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puede recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Analicemos la primera presentación oficial de la nueva temporada de la serie, My Brothers, que esperamos con ansias, con toda la información del plató. Debido a la voluntad del hermano mayor de Ismail, Segi Teize, lo veremos más a menudo con los hermanos, se encargará de todo uno por uno. En primer lugar, me gustaría compartir la información que no está incluida en el trailer una por una. No mires el orgullo de Asiye en Homer, porque Asiye, que se acostumbra rápidamente a la riqueza, tendrá una escena con Doruk. Explicaré los detalles de la escena, y Doruk tiene un regalo sorpresa para Asiye. Pero pasa el rato con Asiye Doruk en el jardín de la universidad, La conversación se abre sobre la riqueza, dice que ya no me comprarás la cena, pediré la comida, te llevaré, cariño. Doruk se derretirá en estas lindas formas de Asiye, y estará aún más feliz de verla feliz. Deseo que las escenas de Almohadilla Asdor, Almohadilla Ayber, Almohadilla Suson sean altas en las series de mis hermanos, y nuestros índices de audiencia siempre serán abundantes en la nueva temporada. Como saben, Homer, en cambio, es ostentoso porque ama demasiado la riqueza, estará presumiendo, exagerando esta riqueza hasta comprar sushi a sus primos y amigos. En otras palabras, habrá una escena de café, Homer pedirá sushi. Doruk, Ber, Oulkan y Aybike también participarán en esta etapa. Oulkan mostrará un enfoque divertido del sushi y lo encontrará extraño. Pero cuando Tolga ve a los primos de Eren con un plato de sushi en esta escena, comenzará una pelea de celos en los primeros momentos de la temporada. Es decir, él vendrá y hablará sobre lo que es la mala educación, si no puede encontrar nada más para comer, deberían verlo más tarde. Cuando Homer dice, ocúpate de tus asuntos o algo así, Tolga no se detendrá, se meterá con la pareja Almohadilla Asdor. Mira a Asiye, Doruk piensa como yo, pero seguirá manchando porque su amor por ti lo está deteniendo, incluso desde sus ojos. Habrá tensión entre Doruk y Tolga, quien dirá cállate y cállate, Tolga, y habrá una escena de pelea. La chica nueva también estará involucrada en la discusión. Habrá momentos como este. Mientras tanto, me gustaría decir que hay una situación y un desarrollo diferente de acuerdo con la información del set sobre la nueva chica. Otro dato es que veremos la fiesta de los hermanos Eren en la villa. Sin embargo, no hay información clara sobre si veremos estas escenas al final del episodio o si las veremos en el episodio. 58. Si hay fiesta, hay evento, si el clásico va a continuar, ¿qué tipo de conmoción crees que se podría vivir en la fiesta de Homer y Asiye junto a la piscina? Comenzamos con la escena del despertar de un dulce sueño en la cómoda cama de Homer. Homer se convirtió en actor. Podemos ver la computadora último modelo de Homer, el escritorio, la guitarra y su habitación con un balcón con vista a la piscina cuando abrimos la puerta. Incluso hay una cámara en la habitación de Homer. Mi única crítica será, Homer no cabía en la cama, dormía con los pies juntos, creo que sería mejor prestar atención a estos. No sé, ¿tú también lo has notado? Inmediatamente después de esta escena, vamos a la habitación de Emel. Emel tenía una habitación como una princesa. Asiye está trenzando el cabello de su hermana porque Emel está comenzando la escuela ahora. La felicidad de tus tres hermanos es claramente evidente en sus rostros. No pudimos ver la habitación de Asiye, pero me imagino que al menos ella guarda los recuerdos de Doruk en su habitación. Empezamos la tercera temporada con la misma música genérica. Me gustaría que gastaras algo de dinero y aumentaras nuestra emoción con una nueva canción, como la voz de los fans. Hay dos indicadores más de riqueza, aunque no tanto como una limusina. El primero son las gafas de sol, y el segundo son, por supuesto, los calcetines hasta la rodilla de Asiye en lugar de sus largos calcetines blancos. Este lugar es una broma, por supuesto. Creo que la razón de la tensión entre Asiye y Homer serán las actitudes exageradas de Homer. Puede haber quienes digan que Asiye está orgulloso. Pero pensé que ella hablaba como si supiera que Asiye Amet y Sembal Ilmaz, de corazón puro, sintieron lo que iba a pasar, vendrían y los despertarían de este sueño, y en realidad le di algo de crédito a Asiye. Ekiz Atakul, por otro lado, deambula por las calles por la miseria, incluso roba la comida que toma el mensajero y se la come, supongo, por lo que se escapa. Y como un capricho del destino, Ekiz vivirá en el gallinero por un tiempo, al igual que Great fue una vez humillado y necesitado. Entonces, Sengul se apiadará de la situación de Ekiz y lo dejará quedarse en el gallinero, tal vez incluso le dé la ropa vieja de Our Han a Ekiz. No hubiéramos creído que veríamos a Ekiz Atakul en estas situaciones. Parece que veremos la nueva y rica vida de Homer, Asiye y Emel en la serie de televisión My Brothers, mientras hablamos de vestidos nuevos, las comidas más deliciosas en la mesa elaborada, la piscina en la villa y la universidad en una limusina de lujo. La fuente de la riqueza de los hermanos será, por supuesto, el reinado que establecieron sobre el legado de Seth Yilmaz. Escuchaste bien, los hermanos Seren, quienes están tomando sus bebidas en una limusina de lujo de tres autos de largo, riéndose y haciendo un viaje cómodo acompañados por un chofer privado, llegarán a la universidad con la boca abierta de todos como si se tragaran la lengua. Sorpresa. Ya no miraremos la vida de gallinero de los hermanos, recogiendo verduras de la basura o durmiendo sin fogón en las frías noches de invierno, sino disfrutando de los momentos en los que veremos su vida cómoda, divertida y feliz. Al menos al comienzo de la tercera temporada, nos tomaremos un descanso de la mala vida que hemos estado viendo durante 57 episodios, así que veremos las bellezas que esperamos, amigos míos. Hablemos de las escenas de Almohadilla Asdor y Almohadilla Iver con algún detalle sobre los nuevos episodios. En el primer episodio de la nueva temporada, Doruk, conmocionado por la pobreza de su padre y la venta de la universidad, estará feliz de que Asiye y sus hermanos sean ricos. Extrañándose durante las vacaciones de verano, la pareja de Almohadilla Asdor dejará sus maletas para entrar al salón de clases luego de abrazarse en el portón de la universidad en el trailer. Doruk envolverá un brazo alrededor del cuello de Asiye y ocultará algo de Asiye detrás de su espalda con la otra mano, muy emocionado. Doruk, quien recibió un regalo sorpresa para Asiye, estará impaciente por dárselo a Asiye en una linda caja. ¿Qué regalo crees que Doruk le compró a Asiye? Agradecería si dejas tus conjeturas en los comentarios. Creo que compró un hermoso collar con una foto para poder usarlos siempre alrededor de su cuello y nunca olvidar a Doruk. Asiye se avergonzará un poco de las actitudes de Doruk, hará su clásica sonrisa y con curiosidad preguntará a dónde van. Doruk, por otro lado, dará una dulce respuesta diciendo, vamos, cariño, pero ven aquí, cuando recibas tu regalo, tal vez puedas abrazarme fuerte. Doruk incluso le dirá esto a Asiye. Tal vez sería mejor si me das un beso en la mejilla. Y Doruk traerá a Asiye a la clase de música. Asiye comenzará a reírse y se avergonzará, porque le dirá a Doruk que no compró un regalo. Que sea en la cima, tu hermosa sonrisa es suficiente, él felicitará a Asiye, tomará la mano de Asiye y la besará. En la continuación de estas escenas románticas, Asiye y Doruk contarán lo que hacían cuando estaban separados. Doruk le dirá a Asiye que hizo esto y aquello, y luego, por supuesto, dirá que pensé mucho en ti, cariño. Ya siento la curiosidad y la felicidad de los fanáticos de Almohadilla Asdor porque ya casi es hora de las increíbles escenas, mis amigos. Vengamos a nuestra pareja de amantes locos Almohadilla Aider. Son como bombas que no pueden quedarse quietas, a las que se les quitan los alfileres y están listas para explotar en cualquier momento. ¿Cómo podéis ver en estos dulces momentos? Pareja de Almohadilla Aider, que tienen una escena tanto en el salón de clases como en el jardín de la facultad, cuentan cómo se extrañan. Ya ingresó a la universidad por primera vez, abrazos tanto para la pareja de Almohadilla Asdor como para la de Almohadilla Aider. Me gustaría decir que habrá conflictos. La agenda de Aibike incluye temas molestos pero algo sorprendentes. Por este motivo, Berg se acerca a Aibike, que está sentada en un banco del jardín. La cuestión de que Sengül quedara embarazada justo después del matrimonio de Ourhan con Gonul también alteró la moral de Aibike. Además, su única prima Asiye, con quien peleaba día y noche, derramaba su corazón y apoyaba la cabeza en su hombro, ahora vive en otro lugar. Todo esto ha venido como una bola de tristeza para Aibike además de su alegría. Berg consuela a Aibike y trata de apoyarlo. Los dulces y duros tiroteos de Almohadilla Aiber también volverán a suceder. En otras palabras, veremos las bromas de Berg porque será hermano de Aibike. La pareja Almohadilla Susom abrazándose en el pasillo de la universidad y discutiendo con la chica nueva Aeraen. Realidad una pista. Parece que Susan estará celoso de Homer por esta chica. Además, si recuerdas el estado de Susan, Eren tuvo miedo de comprar un regalo para Homer de hacer algo financieramente para no golpear su orgullo. Ahora que Homer es rico, creo que veremos gestos, regalos y órdenes de comida entre los dos. Sonará interesante, pero podemos hablar de Susan, Doruk y Berg que nunca han estado en una limusina. Creo que un viajecito en limusina no estaría mal. Después de todo, creo que no todas las secciones serán una limusina, se alquila por algunas secciones. Habrá cambios importantes en la familia Eren en la nueva temporada. En primer lugar, si los hermanos son dueños del colegio, nos preguntamos si el nombre del colegio continuará como Ataman Kolich o si veremos un nombre diferente. En segundo lugar, el embarazo de Sengul será más evidente. Además, tras el matrimonio de Ourhan con Gonul, el papel de Zem Sena va a ir como hija de Gonul en la serie hará que la aventura sea mucho más efectiva. En otras palabras, Ourhan y Gonul se casan y siguen viviendo en el barrio. Como si la tristeza de Aibike y Sengul no fuera suficiente, la hija de Gonul, Afra, también se matricula en la universidad. Ya puedes sentir la tristeza y la ira de Aibike, ¿verdad? Como si perder a su padre por culpa de Gonul no fuera suficiente, Aibike también tendrá que aguantar la atención de Ourhan hacia Afra. Pero para Ulkan, la situación será diferente. Ulkan, que puede mirar la vida cómodamente, puede sonreír incluso después del peor evento y hacer sonreír a quienes lo rodean, zarpará hacia un nuevo amor. Aclararemos esto en los nuevos episodios si Ulkan se enamorará de la hermana de Tolga o de la hija de Gonul, Afra. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.